Le damos click al 12.tv, el video destacado, y activamos un triste contador, un triste cronómetro en tiempo récord de cómo en 90 segundos desvalijan este auto que estaba estacionado el viernes cerca de las 8 de la noche, Petete, en la calle Pablo Mirisi, y mirá lo que pasa. Y ahí el contador, ¿no?, de cómo son 90 segundos, un triste récord en el cual se roban, entre otras cosas, la rueda, el gato hidráulico, los accesorios, los elementos personales, 90 segundos. Ahora, van 21 segundos y todavía no bajaron del auto, o sea que son rapidísimos. Muy rápidos, los vecinos indignados porque dicen que hay una ola de este tipo de delitos en ese barrio, lo miden, planean todo, aparentemente dicen los vecinos que actúan o con algún inhibidor, ya no saben con qué tecnología pueden intervenir el auto de esa manera para llevarse todo. 90 segundos, video destacado, un reclamo que recibimos en el 12.tv, en donde los vecinos dicen, ya no sabemos qué hacer, imagínate, estacionado en la puerta, barrio Parque Vélez Alfio, zona sur de la ciudad, 90 segundos basta para que se lleven todo lo que encontraron en el auto. Bueno, bien entrenado, mucha gimnasia para delinquir, la verdad que uno allí cuando ve las imágenes toma conciencia de lo rápido que te llevan las cosas, ¿no? Sí, y fuimos a hablar con los vecinos, Petete, que le responden a las autoridades de la policía, que hablan desde el ser víctimas, que hablan desde lo que conocen por los vecinos y que le dicen a la policía que eso que ellos están argumentando, salen a comunicar, no es así. A ver. El viernes a la noche llegué a mi casa, tipo 20 de horas, y entro a casa, me siento en el living, estaba trabajando ahí en la computadora, y cuando siento ruido, abro la puerta y cuando salgo ya me habían desvalijado el auto. ¿Qué se llevaron? Se llevaron todo lo que es la goma, el gato, todos los elementos del baúl, del auxilio, y bueno, tenían elementos privados nuestros, como ser lentes, lapiceras, cosas de valor. ¿Lo forzaron el auto? No, no sé si se fijan en el video, el hombre grandote lleva algo en la mano, debe ser un control remoto genérico para mí, ¿no? ¿Es que lo han abierto? Sí, sí, lo abrieron. ¿Le volvió a pasar? Sí, el domingo a la noche estuve ahí en barrio Maipú, no sé si el segundo o primero de la selección, y me ha pasado lo mismo, me abrieron el auto y me sacaron, no llegaron a sacarme la segunda rueda de auxilio, pero sí me robaron cosas de adentro del auto. ¿En este momento tiene miedo? Sí, bastante, tengo miedo, sí, la verdad que sí tengo miedo por una cuestión de que se dan hechos particulares como si me estuvieran siguiendo. Yo tengo un auto común, no tengo un auto especial, tengo un auto común que lo tiene cualquiera, que me lo roben así dos veces el fin de semana, es como si me estuvieran persiguiendo. ¿Usted entiende que el subjefe policial ha dicho hace días que en realidad el índice delictivo ha caído en la provincia de Córdoba? Bueno, yo creo que estamos en campaña, se están diciendo cosas que no son, a mi juicio, los hechos delictivos son cada vez más mayores, y como sea en el caso del barrio nuestro que es el Parque Belzarfield, se han incrementado muchísimo, yo creo que un 20, un 30% de la cantidad de delitos que se producen, son delitos menores. ¡Gracias! ¡Gracias!